¿Os imagináis de mayores no recordando a vuestros propios hijos? Realmente el Alzheimer es una enfermedad muy muy dura y hoy os traigo una campaña increíble, una campaña de la marca Utopi, una marca de camisetas solidarias que en Verkami están haciendo una campaña solidaria también para recaudar fondos a favor de la lucha contra el Alzheimer, ¿de acuerdo? Así que si os parece bien, ¡vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banaco en YouTube. Hoy, como os decía, vemos una causa noble, la lucha contra el Alzheimer, de la mano de Utopi, Elisaba y Verkami, ¿de acuerdo? Un tridente que lo que van a hacer es echar adelante, sacar adelante esta campaña que está teniendo éxito para poder crear esta colección solidaria, ¿de acuerdo? Así que si me permitís, lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a la red de redes. Bien, lo primero que hacemos, como veis, es echar un vistazo a la campaña Remember Me, Utopi por Alzheimer, camisetas y complementos para no tener que olvidar. En colaboración con Elisaba a favor de la prevención del Alzheimer, una campaña que tiene un vídeo muy muy interesante que vamos a ver lo primero de todo y luego, como siempre, analizaremos las claves de esta campaña, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo han planteado el vídeo y luego seguiremos analizando paso por paso, sección a sección toda esta campaña. Vamos a por ello. Gracias. 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 Siguiente vídeo. Gracias.